Amigos de Contrapunto.com y nos vestimos de honor porque hoy tenemos a Patricia Bellutini, presidenta de la Federación Venezolana de los Deportes Ecuestras, que nos va a hablar un poco de lo que ha sido este 2019 y de algunos eventos con los que la Federación va a cerrar el año. Bienvenida, Patricia Contrapunto. Muchísimas gracias por la invitación, nos encanta estar aquí. Bueno, nuestro año ha sido bien lleno. La verdad que empezamos un poquitico complicado porque los eventos son difíciles de llevar a cabo, transportar los caballos cuando existen ocurrencias en la ciudad, pero una vez que superamos esa primera etapa, nuestro calendario lo hemos llenado perfectamente bien, hemos tenido todos los eventos que habíamos planificado tener y incluso algunos más que agregamos en la época de verano para cumplir con algunos compromisos que no habíamos podido cumplir el precedente del año. Ahorita, el final del año es bien interesante porque los atletas están todos disfrutando sus categorías, los primeros puestos de sus categorías y eso obviamente que trae un elemento más competitivo a los eventos que tenemos ahora a fin de año. Nos quedan unos eventos bien interesantes, nos quedan dos eventos internacionales, uno dedicado a niños y otro adultos. El de niños es este fin de semana y el de los adultos es el fin de semana siguiente. Estos dos eventos son unos eventos de desarrollo que tiene la Federación Internacional en los cuales nosotros participamos y permiten que las personas que están aquí en Venezuela se midan internacionalmente sin salir de Venezuela, por lo tanto son unos eventos que hemos tratado de continuar haciendo. Y luego de eso tenemos una pausa, un evento nacional regular en el Caracas Country Club y al final nuestra Copa Federación que sería como nuestros campeonatos nacionales en las cuales se definen todas las temporadas, los atletas en todas las categorías definen los campeones y los subcampeones. Entonces bueno, estamos en una recta final bien interesante y bien emocionante tanto para los atletas como para los que vamos y vemos los concursos. ¿Los concursos finales tienen fecha ya? Sí, los concursos finales tienen fecha. Tenemos un evento interesantísimo en Maracay que es la Copa Federación de Prueba Completa que ya vamos a hacer por primera vez, es una disciplina nueva que estamos tratando de desarrollar y hemos hecho muchísimo hincapié en desarrollarla en los últimos dos años. Este evento, déjenme ver la fecha para no equivocarme, pero este evento es el 8, 9 y 10 del mes de noviembre y es en Maracay, es bellísimo porque se realiza una cancha de prueba completa que desarrollamos allá hace dos años y realmente vale la pena ir, es un evento súper familiar, la gente va con sus cabas, se instala, ve los caballos pasando en el campo, realmente es muy lindo. El fin de semana siguiente a este es la Copa Federación de Adiestramiento que se va a desarrollar en el Club Ípico Caracas, que ustedes han estado allá con nosotros acompañándonos y este evento también es muy bello, es muy elegante, la disciplina de Adiestramiento es una disciplina bien bonita, bien específica y bien elegante que se maneja también en el equipo. Y por último tenemos la Copa Federación de Salto que dura cinco días, se va a hacer en el Caracas Country Club y es el último fin de semana de noviembre y termina con el primero de diciembre. Tenemos eventos bellísimos, hay unas instalaciones hermosísimas, tenemos algunos eventos sociales, sería chévere que revisaran nuestra página fpde.org para ver las fechas, los detalles de las flores, etc. Pero son eventos bien lindos y bien emocionantes porque todos los atletas están definiendo el resultado de todo el trabajo del año. Buenísimo, bueno Patricia, un millón de gracias y bueno, como siempre comento, la Federación Venezolana de Deportes de Ecuestra no para en todo el año, es como el deporte que siempre tiene calendario, siempre tiene competiciones y bueno, están invitados, están cordialmente invitados entonces para que asistan y para que vean un ambiente familiar, es algo muy bonito, por eso hemos tenido la oportunidad de estar allí. Así que muchísimas gracias Patricia. Bueno, y un mensaje final para todas las personas para que sigan apoyando la equitación en Venezuela. Sí, bueno, yo siempre nosotros, esta Junta Directiva de la Federación siempre trata de desarrollar este deporte, es un deporte realmente especial porque la mitad del equipo es un animal, es algo que es único, es el único deporte que tiene esto, igualmente mujeres y hombres compiten al mismo nivel, tienen real igualdad de género, todos nuestros eventos son de entrada libre, no cuestan nada ir y son en lugares espectaculares, es realmente una buena opción para ir en familia, con los niños, siempre se pasa muy bien y la verdad que nuestras entidades hacen un esfuerzo inmenso por hacer eventos de muchísima calidad, así que bueno, los invitamos y esperamos que revisen nuestra página constantemente y nos acompañen a nuestros eventos. Muchísimas gracias Patricia y ya saben, están invitados a seguir la equitación en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!